Comiendo la coca hubo mucha comprensión y mucho amor. Sobre todo tolerancia, que en este caso se ha demostrado. Bastante tolerancia. ¿Usted recuerda que es la congresista Hilaria Zupa? Sí, es la segunda congresista que fue elegida en este último periodo. ¿Recuerda el problema que tuvo, que sacó el correo una primera plana sobre que no sabía leer y escribir? Sí, inclusive las últimas veces que la he visto en televisión, sus asesores la están corrigiendo en cada momento. Para ella es presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que estaba en una persona que en esta capa de etapa se ha puesto porque no tiene estudios superiores, ¿no? Y aparte, ¿qué puede enseñar? Bueno, si es una persona que no tiene conocimiento de básico de educación, de aprendizaje, ¿no? Puede ser presidente y mucho más, porque para eso están los asesores. Claro. Así es. O sea, ¿usted opina que los asesores van a hacer suficientemente apoyo para que ella? Claro, claro. Al que no sabe se le debe enseñar. Una cosa, hacen, pero un escándalo, una emoción. Son gente, este, somos los peruanos, somos, porque yo también soy peruanos, los peruanos somos muy, este, muy escandalosos. Los gusta el escándalo. Sí, ya. Hacen un laberinto de una cosita así. Ya no dice que no sabe, o la autografía. Solo dice que ya no sabe leer, que ya no sabe escribir, que no sabe sentarse, que no sabe comer. Ya no sabe nada, ya. Sí, exactamente, tienen que ser personas capacitadas, personas preparadas para hacer suficientemente. Claro. Pero usted sabe que no existe ninguna ley que diga eso. O sea, cualquier ciudadano podría ejercer ese cargo. Claro, acuerdo a la ley, sí, se puede subir cualquier ciudadano. Pero siempre y cuando tiene que ser una preparación biológica para que pueda sumir este cargo. No me parece, pues, porque se supone que una persona que toma una posición, un cargo de ese nivel tiene que tener cierto grado de educación. Y si a ella ya le habían encontrado errores ortográficos, entonces, pues, ¿dónde quedan esas, esa enseñanza que se supone que debió haber dicho, no, esta persona no debe ser? ¿Qué cree que su condición de quechua hablante influye en, digamos, este desconocimiento que ella tiene? Posiblemente, posiblemente porque es diferente. No, absolutamente nada. Hay gente que está bien preparada también. Y creo que, lamentablemente, el Partido Nacionalista hizo ingresar pues a estas casas de gente. Hay mucha gente que mueve como ellos. No es que discriminemos, pero todos tenemos diferentes condiciones para las cosas. Y evidentemente, hay personas que tienen mucha habilidad para cocinar, pero para hacer leyes no van a servir. Y muchos que pueden hacer muy buenas leyes y de repente la cocina son inútil, ¿no? O sea, todos somos diferentes y hay que aprovechar las habilidades. Y para que vayan a ser leyes tiene que ser gente que tenga pues la mejor instrucción y la mejor capacidad, ¿no? Siento que ya está siendo discriminada. Si no, dentro de la comisión y machacada por un montón de, por gran parte de la prensa también, ¿no? Y de la opinión pública también. Porque dicen que no es especialista en educación y no sé cuánto, como si Mercedes Cabanillo fuera especialista cuando estuvo al mando de su área. O como si Marta Gildebrandt hubiera hecho muchas cosas estando al frente de las comisiones de educación, ¿no? Claro. Pero por eso, ella es hecho hablante. ¿Tú crees que tiene algún tipo de relación que ella sea hecho hablante con que tenga algún, o sea, deficiencias en su educación? Yo creo que sí, porque hasta ahora en la sierra se ve, ¿no? Una parte de cultura de ortografía. No, no se le puede discriminar por ser quechua hablante, pero para tener el puesto que tiene ahorita en la comisión de educación, no creo que sea necesario, no tenga las credenciales necesarias para ejercer ese puesto. Ahora ya no puede haber ignorantes. Que el Estado mande bastantes profesores para que les enseñe a todos los pueblitos, sino no dejen jugar de estarse empanzando y haciendo hijos por todos lados. Si quiere que me mande presa.